Se llama la raza michoacana Ahora michoacanos De coca y de hierba mala Barras trocas bien cargadas La raza michoacana También está bien pesada Allí es por tierra caliente No le tiene miedo a nada Con esos nervios de acero Viven casando el neve El gobierno general No ha podido sorprenderles Sé por qué tienen suerte Con esos muy inteligentes Y el porcentaje a mi Si viene de michoacana De los rachos se te pegue No llegas igual El porcentaje a mi Y el agua que me manda ya No llegas igual ¡Esto es la ranchería! ¡Esto es la ranchería! ¡Esto es la ranchería! Hoy que ando en el otro, otro país Para ellos no he chisteles, retenes ni peredales Se está haciendo lo que quieren, armas, drogas y mujeres Esta raza es peligrosa, el mismo tiempo no está La raza de mi ser quien, con ello tengan cuidado Los dejan a perdonar, confienses en trajes a ellos El cual es mi testigo, pero yo soy operado